El programa de resultados electorales preliminares PRP sobre la elección extraordinaria en Monterrey reportó que el candidato a la alcaldía Adrián de la Garza del Partido Revolucionario Institucional, RI, mantiene una ventaja sobre el candidato del Partido Acción Nacional. Candidatos del PRI y PAN se proclaman ganadores de acuerdo con SDP Noticias con el 60% de las actas contabilizadas. El candidato del blanquiazul Felipe de Jesús Cantú tiene 40,29% de los votos, mientras que el candidato priista cuenta con 40,49% de los sufragios. Hoy Monterrey decidió el cambio. Pit.twitter.com barranos lddcfr, Felipe de Jesús C. Arroba Felipe Cantúr, December 24, 2018 Debido a que al inicio del conteo la diferencia entre los candidatos es de 120 votos, lo que significa un 0,18%, ambos se proclamaron ganadores. Tenemos buenas noticias Monterrey, ganó la paz, la tranquilidad y la seguridad. Ganó Monterrey, puño cerrado color de piel 1 a 2 corazón pic.twitter.com barra 8 e 9 g g f h h x z adrián de la garza, arroba adrián de la garza. December 24, 2018 Para realizar la jornada electoral en Monterrey se instalaron 1.595 casillas que estuvieron disponibles de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y participaron más de 900.000 ciudadanos. La elección extraordinaria en Monterrey La elección extraordinaria para elegir un alcalde, dos síndicos, 18 regidores por mayoría relativa y 8 por representación proporcional se debe a que el pasado 1 de julio el Tribunal Electoral del Poder Judicial emitió un fallo para anularlas. Con la instalación de 1.596 casillas para votar, este domingo se le va a cabala. Se elegirá un presidente municipal, dos síndicos, 18 regidores por MP, 8 regidores por RP. Casilla cerrada, faltan dos funcionarios, tres personas en fila, nadie quiere apoyar. Secundaria 72 De acuerdo con Publimetro, la participación ciudadana fue baja debido a que la participación ciudadana fue de 33,46%, mientras que en los comicios pasados fue de 56,3%. Con información de SDP Noticias, Noticieros Televisa y Publimetro Foto, Gabriela Pérez CMONTILCURTOSCURO Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Adiós. 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 ¡Gracias!